120 fiscales trabajarán en todo el departamento el día de las elecciones. En la ciudad de Santa Cruz una comisión se ocupará de denuncias de irregularidades durante la votación. 120 fiscales estarán desplazados en todo el departamento para atender hechos delictivos. El fiscal departamental informó que habrá una comisión especializada en delitos electorales y anticorrupción. Los jueces electorales, está también ahí la fiscalía departamental con todos sus fiscales para poder coadyuvar y que se lleven adelante unas elecciones tranquilas y pacíficas. Se tiene un fiscal especializado para delitos electorales y también va a estar a disposición la unidad anticorrupción de la fiscalía departamental de Santa Cruz para cualquier acto que se pueda utilizar a esta fiscalía en el sentido de los hechos que puedan ocurrir. La fiscalía especializada de la unidad anticorrupción, dentro de sus especialidades está también el tema de los delitos electorales. Entonces estamos atentos ante cualquier hecho para poder coadyuvar ante cualquier denuncia que cualquier persona quiera presentar, ya sea en la policía o en la fiscalía departamental de Santa Cruz. Son alrededor de más de 120 fiscales que van a estar atentos ante cualquier hecho que se pueda suscitar, siempre y cuando nosotros tengamos competencia. Más allá de los delitos electorales estamos nosotros obligados a investigar lo que es los delitos ordinarios que ya están tipificados en el Código Penal.